Dime por qué hay tantas bienes Dime por qué hay tantas bienes Para creír, para soñar, busquemos toda la verdad Con el mundo y la paz, queremos paz, busquemos la libertad Para soñar, amor y paz, busquemos toda la verdad Dime por qué hay tantas bienes Dime por qué hay tantas bienes Dime por qué hay tantas bienes Busquemos la libertad Para soñar, amor y paz, busquemos toda la verdad Con el mundo y la paz Dime por qué hay tantas bienes 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 Dime por qué hay tantas bienes